Yo te quiero invitar a que en esta hora, en este día, a través de este canal, tú le digas al Señor, Señor, queme aquí. Levanta tu mano y dile, sácame de este Lodebar de donde Satanás me ha sumergido. Quiero ser libre, dile al Señor, y el Señor llegará y tomará tu vida. Lodebar, hermanos, es un lugar donde muchos han caído. Donde Satanás nos ha sumergido. Pero es aquí yo te digo algo. Jesucristo quiere salvarnos. Jesucristo quiere sacarte de ahí y darte vida eterna. No permitas que Satanás siga gobernando tu Lodebar. Dile al Señor Jesucristo en esta hora, Padre, reconozco que soy pecador. Te pido, entres en mi vida y me saques de Lodebar de donde Satanás me ha sumergido. Hay hermanos que aún se encuentran en la iglesia y aún no quieren soltar el Lodebar. Llegan a la iglesia y luego regresan a tu Lodebar. Toma hoy la decisión firme de tu vida de cerrar la puerta de Lodebar y no regresar nunca más a ti. Porque Jesús es el que ha pagado por ti. Jesús es el que te ha llamado al arrepentimiento. Y una noticia más. Jesucristo pronto viene por su pueblo y te está llamando al arrepentimiento. Si tú eres un metrilo ser, eres un príncipe escogido del reino de los cielos. Levanta, te le digo, y ama. Toma tu lecho y ama. Así te digo hoy en el nombre de Jesús. Todo lo de... Todo lo de... Todo lo de... De drogadicción y de homosexualismo ahora es echado fuera en el nombre de Jesús. Y te da el nombre de Jesús vestidura nueva y te limpia de todo pecado. Y aquí nueva criatura te hace el Espíritu Santo. Jesús tomará el control de tu vida, gobernará tu vida y te dará vestidura nueva. Lo de... El... El... Especivo ser. Es... Es aquí. El hijo pródigo tomó su herencia, que le pidió al padre, y se fue. Dice que fue a dar a un lugar donde se gastó toda su herencia. Terminó apacentándose en lo más vile, el trabajo más sucio que existía. Pero se acordó que en la casa de su padre había cobre. Este hombre hizo algo muy inteligente. Se acordó y dijo, iré a casa de mi padre y diré, he pecado contra Dios y contra ti. Yo te invito a que hagas eso ahora. Si tú estás en esa situación, di, he pecado contra Dios y contra el reino de los cielos. Y aquí me pongo delante de ti, Señor Jesucristo. Y te pido perdón por todos mis errores y todos mis pecados. El Señor Jesucristo no te va a desechar. Te va a dar corona y te pondrá un anillo en tu mano y vestidura nueva y habrá fiesta en el reino de los cielos. Porque la palabra dice, que fiesta hay cuando un pecador se arrepiente. Y su palabra es fiel y verdadera. Él nunca nos abandona. Si tú levantaste tu mano en esta hora y pediste perdón al Señor Jesucristo y reconciliaste o entregaste tu vida al Señor Jesucristo por primera vez, yo te invito a que llames a los teléfonos que aparecen en pantalla. Te invito a que nos llames. También te invito a que si tú estás pasando por una prueba, por una lucha, y necesitas oración, te comuniques a nuestros teléfonos que están apareciendo en pantalla. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Jesucristo quiere llenar tu vida con esos sueños que tú tienes. No permitas que Satanás te robe tus sueños. No sigas viviendo en ese lo debajo. No sigas apacentando serlo. Porque tú eres un príncipe, hijo del Dios altísimo, que ha pagado a precio de sangre por tu vida. Jesús te está llamando a ti. Sí. A ti que estás ahí en la televisión. A ti que estás viéndonos a través de este canal. Jesús quiere cambiar tu vida en esta hora. Jesús quiere salvarte. Señor, yo te invito a que llames a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. Hermanos, hemos hablado sobre Mérgido José. Hemos hablado sobre Josué el soñador. Hemos hablado sobre el hijo pródigo. Muchos nos hemos identificado con estos personajes. Son personajes reales. Príncipes. No príncipes ficticios como el mundo nos muestra. Un príncipe salvando a una princesa de un castillo de dragones y un montón de cuentos de hadas que nos han contado. Yo te hablo de un príncipe real. Del rey, del rey, señor de señas. El que vive por toda la eternidad. El que pronto viene por ti y por mí para llevarnos en aquel día glorioso a sentarnos a la gran cena de las pocas. Yo te invito.